Música Cholo, porfilios, así que caman Cuñal en mano, cura, matarme Cerca, guarmita, guanchisela, que caman Yo tengo mis tratos con mi cuñala Cholo, porfilios, así que caman Me mandan rataquico, Javier Palacios Manta que chuche, en cuchún, maramón, gata Se echó a mi tomarichún Alcólica, tapicú, purkú, chum, guau, guau, guau Rosas, pan, pata, e carcuyampe Ay, fucuna, ya, suau, ya, chican, ya Alma, ya, tachic, rinque, cuyan, ya Apuradito, pasari, ya, ja Cholo, porfilios, así que caman Cuñal en mano, cura, matarme Cerca, guarmita, guanchisela, que caman Yo tengo mis tratos con mi cuñala Ahora Para que esto sea mejor, toma, cur, guararichún Para que esto sea mejor, tuchu, cur, guararichún Ahora, para con los fugas Ahora, ahora Arriba los terapos del balcón ¡Gracias, textura, guau, guau, chicas, pú, guau, 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 dales! ¡Mira, guau, 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 guau! Gracias, si, entonces, no petit ¡Gracias!